Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bienvenidos a todos al análisis de los nuevos Redmi Buds 5 unos auriculares de Xiaomi que acaban de salir al mercado y que te recomiendo que no te pierdas este vídeo porque me parecen una de las mejores alternativas que vais a tener en su rango de precio ya he estado probándolo durante un par de semanas completas y te voy a contar cuál ha sido mi experiencia con estos magníficos auriculares así que nada, si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo y vamos a darle caña Bien, pues nada, como digo voy a comenzar a analizar estos nuevos Redmi Buds 5 pero antes de nada sí que os quiero comentar, como siempre suelo hacer en todos mis vídeos que he abierto un canal de Telegram que vais a encontrar en la descripción donde os subo ofertas a diario de auriculares, relojes inteligentes y altavoces Bluetooth que seguro que os interesan porque estos auriculares de Xiaomi suelen salir bastante así que nada, en la descripción de este vídeo vais a tener el enlace por si os queréis unir y una vez que he aclarado esto, pues ahora sí voy a comenzar hablando por el estuche de carga de estos Redmi Buds 5 y os tengo que decir que para mí este es uno de los puntos positivos de este producto ya que tiene un tacto fantástico y una sensación de construcción muy muy top en este caso este estuche está construido en plástico con un acabado mate que la verdad es que le aguanta bastante bien los golpes y no tiene muchas marcas con el uso así que en general me ha gustado mucho su construcción en este sentido y si damos un repaso por este estuche pues tenemos un pequeño red en la parte frontal que nos indica el estado de la carga junto a un puerto USB tipo C también en esa zona que es una parte un poco extraña pero os he de admitir que no da problema alguno y por último tenemos en el lateral derecho un botón para reiniciar el emparejamiento y el logo de Redmi en la parte superior en cuanto a la apertura de la caja pues se siente de una calidad muy muy top al igual que el agarre de los auriculares dentro de la misma la verdad es que se nota que Xiaomi lo ha trabajado muy muy bien y eso se agradece mucho aunque es cierto que a veces los auriculares no encajan bien del todo y tienes que recolocarlos un poco pero bueno en general la experiencia sigue siendo buena a pesar de ese detalle además en esa parte interior también tenemos un led alargado en color blanco que nos indica si estamos cargando correctamente los auriculares y confirmando la carga del propio estuche un detalle que se agradece para saber que lo hemos hecho correctamente y en cuanto a los propios auriculares pues os tengo que decir que tenemos un diseño excelente a pesar de que estén acabados en plástico brillante me recuerda mucho a los Redmi Buds 4 Pro del año pasado y a mi parecer son muy muy bonitos y además son súper compactos y quedan especialmente bien cuando los tenemos colocados en el oído ya estáis viendo que tienen varios micrófonos repartidos por el cuerpo para la cancelación de ruido activa controles táctiles en la parte externa y puntas de silicona súper cómodas que podemos intercambiar entre tres tamaños incluidos en la caja y hablando de los controles táctiles pues la verdad es que son cómodos de utilizar y se pueden personalizar desde la aplicación que os comentaré más adelante se puede hacer prácticamente de todo con ellos desde cambiar las canciones, invocar al asistente o cambiar entre los diferentes modos de cancelación y aparte también deciros que integran un sensor de presión para pausas y reproducción automática del contenido cuando nos los quitamos y nos los ponemos y además os digo que funciona especialmente bien así que gran trabajo también en este punto y ya para ir acabando con este diseño pues os comento que en cuanto a la resistencia pues los auriculares cuentan con IP54 y os aseguro que resisten muy muy bien yo los he utilizado para entrenar y no he tenido problemas con el sudor e incluso con algo de lluvia así que están bastante bien en ese sentido y por cierto que sepáis que a la hora de comprarlos los podemos elegir en tres colores diferentes que son este color morado que veis en el vídeo que me parece brutal y dos colores más clásicos como son el negro y el blanco así que veis que a nivel estético pocas pegas se les puede poner ya que me parecen realmente bonitos y muy cómodos para utilizarlos a diario y una vez que hemos repasado ya el diseño de estos nuevos Redmi Buds 5 pues a continuación os quiero hablar también de su batería y aquí os tengo que decir que no he encontrado el dato de miliamperios ni del estuche ni de los auriculares por ningún lado pero lo que sí que nos dice el fabricante es que cuentan con una autonomía teórica de 8 horas como máximo con el ANC activado y 10 horas si lo desactivamos y hasta 40 horas si contamos la carga del estuche y la verdad es que aquí os puedo contar que mi experiencia ha sido bastante similar a lo que nos dice Xiaomi especialmente cuando lo he utilizado con el ANC activado si lo utilicéis así al menos en mi uso me han dado algo más de 6 horas y media de uso sin parar un dato que me parece brutal y que obviamente si desactiváis esa cancelación os durará más en ese caso yo creo que podríamos rondar esas 9 o 10 horas que nos promete el fabricante así que como veis es una autonomía sobresaliente sobre todo si tenemos en cuenta que son muy pequeños en tamaño y aparte que sepáis que con el estuche lo podemos cargar unas 3 veces más o menos y este estuche solo se puede recargar vía USB tipo C cuyo cable por supuesto se incluye en la caja aquí no tenemos carga inalámbrica que creo que es algo normal por el precio que tiene así que creo que Xiaomi ha hecho un gran trabajo en este punto y en lo que también os tengo que admitir que me ha gustado muchísimo estos Redmi Buds 5 pues es la conectividad que aquí como novedad y creo que gran parte de que la autonomía sea tan buena es que incorporan Bluetooth 5.3 pero sí que es verdad que mantiene el códec de audio AAC el cual por supuesto no está mal y creo que es lo esperable por lo que estamos pagando y por supuesto también tenemos que hablar de la aplicación con la que podemos conectarlos desde el teléfono os he de decir que se pueden conectar a la aplicación de Xiaomi Earbuds la cual está disponible tanto para Android como también para iOS sin ningún tipo de limitación aunque eso sí debéis tener en cuenta que este al ser una versión china pues tendréis que seleccionar desde la aplicación la región de China para poder encontrarlos ya que si no pues no van a aparecer pero bueno es cuestión de cambiarlos desde los ajustes y ya lo tendréis listo aunque si salen en global más adelante pues esto obviamente no lo vais a tener que hacer y para que sepáis lo que podéis hacer desde esta aplicación pues bueno podemos por ejemplo personalizar los controles táctiles activar o desactivar la cancelación e incluso configurar el nivel de cancelación y de modo transparencia prueba de ajustes de auriculares responder llamadas automáticamente si los tenemos puestos activar o desactivar el sensor de presión para que funcione o no funcione podemos también por supuesto actualizarlos etcétera etcétera además lo que también me gusta mucho es que cuenta con una función de poder estar conectados a dos dispositivos al mismo tiempo e ir intercambiando entre ellos nos aparece la opción en la aplicación para poder activarlo o no activarlo y además lo he probado y funciona sin ningún tipo de problema así que por ese lado pues mola bastante y aparte de todo esto pues también tenéis que tener en cuenta que podemos utilizar la clásica tecnología binaural que lo que hace es que podamos utilizar un auricular de manera independiente con respecto al otro es decir podemos tener uno en la caja y el otro utilizándose y viceversa que es algo esperable y que funciona sin ningún tipo de problema y ahora también por supuesto os quiero hablar un poquito de cuál ha sido mi experiencia con esta conectividad que la verdad es que os tengo que admitir que me ha ido todo perfecto la conexión es muy sencilla ya que tan solo tenemos que abrir el estuche pulsamos el botón del lateral durante un par de segundos y ya los podemos conectar algo que solo tendréis que hacer la primera vez porque luego ya se conectan de forma automática una vez lo sacamos del estuche y además os he de admitir que esta conexión es muy estable y no tiene ningún tipo de corte el rango de distancia también está genial y la latencia me parece brutal se nota ese nuevo estándar del bluetooth 5.3 en este punto concreto ya que para jugar cuentan con una latencia muy muy baja y se nota una barbaridad así que como siempre os voy a dejar con un pequeño ejemplo para que lo podáis comprobar por vosotros mismos y bueno ya de vuelta pues también os tengo que hablar rápidamente de lo que sería la calidad de sus micrófonos y aquí sin duda este también me ha parecido uno de los mejores puntos del producto aunque es cierto que me gusta más la experiencia en exteriores que en interiores y esto lo digo sobre todo porque en interiores les cuesta controlar el eco y nuestra voz suena un poquito más enlatada no es ni mucho menos nada grave pero sí que es algo que creo que hay que mencionar pero bueno fuera de eso dan una muy buena experiencia para realizar llamadas con calidad y donde sí que me molan bastante es en exteriores donde controlan muy muy bien el ruido externo y además nuestra voz también suena muy bien sin ser enlatada así que os voy a dejar con un par de ejemplos tanto en interior como en exterior para que también lo podáis comprobar por vosotros mismos esto es una prueba con los micrófonos integrados en los nuevos Redmi Buds 5 como podéis comprobar estoy en interiores y bueno ya estaréis viendo que la calidad de estos micrófonos pues me parece bastante normal creo que bueno al final pues no suena nuestra voz enlatada sí que es verdad que el eco pues se nota muchísimo pero para mantener una conversación telefónica y demás creo que tenemos una experiencia más que suficiente así que en este sentido no vais a tener ningún tipo de problema y ahora a continuación pues lo que voy a hacer es salir a exteriores para ver si se comportan igual de bien o si por el contrario lo hacen un poco peor bien y ahora como podéis comprobar pues he salido a exteriores para ver que tal se comportan estos micrófonos bueno como siempre un poquito de viento también hay algo de tráfico y ya estaréis comprobando que la experiencia pues es bastante similar a lo que tenemos en interiores y aquí pues sí que es verdad que nos gusta bastante como cancela el sonido ya os digo que bueno hay bastante ruido en la calle y ya estaréis comprobando que mi voz suena bastante bien así que como os he dicho para mantener una conversación telefónica y demás creo que tenemos unos micrófonos más que dignos y estos Redmi Buds 5 pues yo creo que os van a gustar muchísimo en este sentido y después de todo lo que ya os he ido hablando pues ahora sí os quiero hablar del punto más importante del vídeo como es la calidad de sonido pero primero de todo os quiero también hablar de la comodidad de estos auriculares que yo os tengo que decir que los he utilizado incluso para correr y son comodísimos y de hecho de los mejores en su rango de precio no se caen y hacen un seño brutalmente bueno me recuerdan mucho a los Redmi Buds 4 Pro y de verdad que son muy buenos hasta para hacer deporte y los puedo recomendar para este uso al 100% y por otro lado pues también os quiero hablar de la cancelación de ruido que tenemos 3 modos y un sistema que cancela hasta 46 decibelios una cifra muy muy alta pero que sinceramente me parece algo inflada ya que no son espectaculares ni mucho menos en este sentido aún así sí que os puedo decir que con el ANC activo funciona muy muy bien y de hecho por encima de otros auriculares de su rango de precio sin llegar a hacer mucha presión en el oído pero también es cierto que auriculares mucho más caros que dicen tener menos decibelios para mi gusto cancelan mejor que estos aún así esta cancelación se nota bastante en entornos ruidosos para viajar en avión o en tren funciona muy muy bien pudiendo incluso tocar los diferentes niveles desde la aplicación así que vais a tener una muy buena experiencia en este sentido y en cuanto al modo transparencia pues también funciona especialmente bien escuchamos mucho lo que viene de fuera y se hace muy sencillo hablar con ellos puestos y además cuentan también con diferentes intensidades para poder seleccionarlas desde la aplicación así que es un modo que también me ha encantado el cómo está trabajado y ahora sí después de haber aclarado todo esto pues os quiero hablar también de la calidad de sonido y aquí deciros que también me han gustado muchísimo sobre todo por el precio que vamos a pagar por ellos pero aquí se nota que son auriculares baratos y al final le podemos sacar las costuras al driver que integra lo primero es deciros que tienen un driver dinámico de 12,4 milímetros un elemento que trabaja muy muy bien en frecuencias bajas y que dan volumen más que suficiente para escuchar la música sin problema pero obviamente si subimos mucho el volumen al final acaba distorsionando aún así estas frecuencias pegan con una rotundidad bastante destacable a volúmenes normales y no distorsionan para nada pero si subimos en torno al 80 o al 90% del volumen notamos como ya no son frecuencias tan detalladas y pierden un poco pero son volúmenes a los que no tenemos que llegar porque ya sonarán demasiado altos y esto mismo podría deciros que ocurre con las frecuencias medias y las frecuencias altas pero aquí sí que se nota esa distorsión algo antes y es donde realmente notamos que el driver es de menor calidad que el de auriculares más caros estas frecuencias quedan claramente por detrás de las bajas pero aún así siguen estando bastante presentes tienen una calidad muy decente por el precio de los auriculares y eso sí os recomiendo que no subáis mucho el volumen porque vais a dejar de disfrutarlas porque empiezan a distorsionar mucho así que en resumen me parece que estos Redmi Buds 5 tienen una calidad de sonido magnífica que incluso podemos ajustar un poco con los modos que nos ofrece la aplicación aunque también es cierto que os recomiendo dejarlo en estándar ya que es como mejor suena así que yo me centraría más en no subir tanto el volumen para tener una mejor experiencia que en cambiar esos modos al menos en la experiencia que yo he tenido y nada, ahora sí que sí toca cerrar con este vídeo y por último pues me queda hablaros por supuesto del tema del precio y de las conclusiones acerca de estos Redmi Buds 5 y bueno, en cuanto al precio pues que se veis que suelen rondar entre 35 y 45 euros dependiendo de la tienda donde lo compréis ya que por ahora solo se pueden comprar en China así que os dejo el enlace en la descripción por si lo queréis pillar al mejor precio posible y en tiendas 100% fiables para que no tengáis problemas con réplicas y en cuanto a mis conclusiones sobre este producto pues sinceramente si contáis con un presupuesto de unos 35 euros y lo encontréis a ese precio compradlo sin miedo porque me parecen los mejores por ese rango de hecho me han gustado más que los Q6 HT05 que eran los que más me habían gustado hasta ahora y esto lo digo básicamente porque no fallan en prácticamente nada ya que están muy bien diseñados son bonitos tienen una batería brutal el ANC y los micrófonos funcionan de la leche tienen una aplicación magnífica para poder controlarlos suenan muy bien por lo que estamos pagando por ellos etcétera, etcétera así que lo dicho, Xiaomi ha hecho un trabajo espectacular con este producto y os lo puedo recomendar sin miedo a todos los que busquéis un auricular de este tipo son bestiales y me han encantado en todos los aspectos que he podido analizar así que nada, por mi parte pues poco más os puedo comentar de estos nuevos Redmi Buds 5 por supuesto deciros que más adelante los voy a comparar con auriculares de su competencia para ver a qué nivel quedan aunque ya os adelanto que sin duda me parecen de los mejores que os podéis comprar en este rango de precio y por supuesto, si aún así os ha quedado cualquier tipo de duda ya sabéis que tenéis por aquí debajo el cajón de comentarios donde lo contesto absolutamente a todo así que nada, lo dicho espero que este vídeo os haya servido de muchísima ayuda y nos vemos en uno próximo ¡un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!